Bueno, esta canción se la dedico a los discos de siempre, que según ellos nos representan, según ellos, son los ridículos, ajá, bueno, ellos son buenos, buenísimos, buenos para nada, donde les prenderán los 2021, les vamos a ver que, cuando les saco la cama, afuera, para la calle, los rojos, afuera, para la calle, arenasi, afuera, para la calle, el aguacín peinado, afuera, rata tira, los salvadoreños creamos en la lista, a todas esas razas asquerosas del indolte, ajá, yo les digo, afuera, para la calle, mira, ahí se va este, alejo, para la calle, para la calle, entre otros, afuera, para la calle, y los salvadoreños los vecinos, por favor, de vuelta, para la calle, el ternero, van para afuera, ¿saben por qué? por eso mismo, peligro, 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 peligro. rata tira, los rojos, desaturos, es peligro, 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 ¡Gracias!